Los contagios de COVID-19 en la provincia de Cádiz han vuelto a subir en esta jornada en la que los datos de la Consejería de Salud y Familias contabiliza 620 nuevos positivos, 80 más que los registrados a ir el lunes. Este incremento se refleja también en la tasa de incidencia que se sitúa en 589 casos por cada 100.000 habitantes, casi 11 puntos más. Asimismo, hay que lamentar un nuevo fallecimiento. El número total de casos confirmados desde el inicio de la pandemia por alguna prueba diagnóstica de infección activa asciende a 105.203. De ellos, 88.975 han conseguido superar el coronavirus, 813 más que ayer. Cabe destacar que localidades como El Puerto, Benalub, Casas Viejas y Paterna son los municipios y aditanos de más de 5.000 habitantes que superan este martes la tasa de 1.000 contagios de casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, fijada por la Junta como criterio para decretar cierre perimetral y toque de queda con aval judicial, a un día de que los comités provinciales de alerta de salud pública se reúnen para revisar las restricciones vigentes por municipios. Andalucía registra este martes, 10 de agosto, un total de 3.418 casos inferior a los 4.459 del mismo día de la semana pasada y contabiliza 28 fallecidos, el peor dato desde el 11 de mayo con 54. La tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha bajado por séptima vez tras encadenar 33 días de subida consecutiva y se sitúa en 563 casos por cada 100.000 habitantes, 2,6 puntos menos en 24 horas y 34,6 menos en una semana. En el ámbito hospitalario, Andalucía ha registrado una subida de hospitalizados hasta un total de 1.486, 138 más en las últimas 24 horas y 179 más que hace una semana, mientras que los pacientes en UCI suben hasta 261, 9 más en un día y 31 más en una semana.